¿Qué tal amigos? Espero que estén bastante bien el día de hoy porque vamos a hablar de un disco sumamente de calidad y sumamente bueno de pies a cabeza ¿De quién vamos a hablar? Vamos a hablar de Cadáver y su disco su cuarto álbum de estudio llamado Cadáver and Bile o Bill... ¿Quién sabe cómo se pronuncia? Este es el cuarto en la carrera de esta banda noruega después de 16 años sin sacar nada en absoluto Este álbum es perteneciente al año 2020 precisamente es del 27 de noviembre de 2020 y salió con el sello Nuclear Blast a esas instancias han llegado de firmar con esta disquera En la banda tenemos a Nedo que si no me equivoco él se encarga de la mayoría de las composiciones que vemos aquí y también tenemos a Dirk Berberin que muchos lo podrán conocer como baterista de Megadeth y la verdad yo no lo consideraba a él como un baterista referente o que imponga mucho pero la verdad con este disco me cayó totalmente la boca aquí demostró totalmente lo contrario tenemos 31 minutos y 25 segundos de puro death metal violento y con un ataque perpetuo e increíble no puedo decir nada más de este disco más que eso es bastante directo avanzando las canciones va bastante bien se siente muy natural y no desentona en ningún momento porque todo cada composición y cada riff y cada arreglo que le meten tiene una calidad un sello de calidad muy muy bueno y la verdad yo no he escuchado otros trabajos de cadáver este disco me va a animar o me animó totalmente a seguir escuchando la banda aunque sean unos cuantos trabajos nada más la reseña la estoy haciendo debido a que un seguidor me recomendó pues hacer esta reseña la cual pues no me arrepiento de nada porque yo si me enteré de que este disco había salido pero como todavía no era tan fan del death metal no le presté mucha atención solo escuché la primera canción y dije ah pues está feíto así que pues porque pierdo el tiempo escuchando algo que no me gusta y pues ahora que ya me volví un poco más experto este me convenció y decidí darle otra escucha la verdad es que salí muy complacido no le puedo pedir nada más a este disco porque incluso a mi parecer puede superar el de Azarat con una calificación muy alta va recomendado hacia ustedes vamos a hablar de la portada la cual está en tonitos azul aqua o no sé como quieran decir y se ve bastante se ve como si fuera gore pero no lo es tanto pero yo yo lo puedo clasificar ya en gore ahora vamos a hablar de la batería en solitario que como les había dicho me cayó la boca Verbeuren porque que pedazo de blast beats podemos ver aquí son este muy bien hechos muy precisos y un buen tiempo debe de ser muy agotador estar tocando tocando eso todo este por mucho por un periodo muy largo de tiempo las canciones duran de dos a cuatro minutos y la verdad se me hace una duración muy buena como el black metal usualmente dura no basta seis minutos una canción es muy raro encontrar eso y esto también me gusta que sea un death metal bastante directo y no necesitaron este irse a otro lugar o hacer algo diferente como para que sea totalmente brutal el álbum de principio a fin es este violencia constante no para nada ni un segundo no hay descanso y esto es bueno no necesita una una un pequeño interludio calmado para volver a agarrar aire porque dura poquito entonces pues no lo necesita el disco es una auténtica gloria y por todo lo que he estado diciendo y por todo lo que suena en el disco en general le voy a dar un 10 automático pasa este como de las mejores cosas que puedes escuchar en el año te lo recomiendo totalmente hazlo ahora te voy a dejar el link en los comentarios para que vayas y te deleites con este grandioso trabajo la composición del disco pues en realidad no es tan técnica o tan progresiva no lo necesita porque porque los riffs son excelentes no creo que necesiten algo más tiene el impulso necesario y dejan atrás todos los errores que podrían cometer se van a lo fácil o tratan de hacerlo más fácil así enganchan al público solamente con lo bueno que tienen no intentan meter relleno ni nada por el estilo esto es todo por el día de hoy espero que les haya gustado este vídeo si fue así dejen su like suscríbanse al canal vayan a mi facebook para estar en contacto se los dejo en la descripción y pues sugieran algún disco que quieran ver aquí en el canal nos vemos en la próxima chau